Música Música ¡Ay! ¡Ese infelire! ¡Nací montaña! ¡Venla, chao, venla, chao, venla, chao, chao, chao! ¡Ese infelire! ¡Nací montaña! ¡Soto lombra de un verde! ¡Vamos! ¡Dustelicente! ¿Qué pasará? ¡Venla, chao, venla, chao, venla, chao, chao, chao! ¡Dustelicente! ¿Qué pasará? ¡Tirando defensorio! ¡Ese es el fiore del partidiano! ¡Venla, chao, venla, chao, venla, chao, chao, chao! ¡Ese es el fiore del partidiano! ¡Fono per la libertad! ¡Vaj, insieme! ¡A otro curso! ¡Voy a Gian, geht´s allí! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!